Ponte el mar pacífico. Ay, mamá, vamos a ponernos un mar pacífico. Sí, déjamelo ahí, por favor. Vamos para allá a ponernos un mar pacífico. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos a ver si encontramos un mar pacífico para el pájaro. Porque hoy, miren, una bronca con un pájaro es candela. Cuando un pájaro... Vamos a buscar... Pero espérense, miren, vamos a enseñar al pájaro. Mira, pájaro, como tenemos flores aquí. Vamos a buscar, vamos a buscar para que el pájaro vean. ¿Ustedes saben quién es el pájaro? Vamos a buscar aquí. Vamos a buscar. Mira, pájaro, te voy a regalar este sombrerito. Ya no se lo voy a regalar la batulé. Se lo voy a regalar al pájaro. A ver, a ver, a ver, a ver este. No, tengo un tremendo reguero aquí. A ver, vamos a buscar para el pájaro. Bueno, you lady, dime si esta, porque no tengo roja así. Willy, compórtate. Compórtate, porque voy a llamar al maricón de las redes para que te caiga, para que venga para acá. O te portas bien, o llamo a Erika. Mira, míralo ahí cómo está. Estírate, papi, otra vez. Oye, que uno se va a mover para cualquier lugar y es atrás de uno. El perro este es pajuso. Ustedes saben, es pajuso. Mira, ¿cómo me decía ella que me pusiera la flor? Hola, qué那 sí. Soy oil. Lo sé.